Y siempre en Estados Unidos, el Congreso y el Senado de Florida aprobaron una ley que prohíbe las ciudades santuarios y que obliga a las entidades estatales a colaborar con los servicios de inmigración. La medida causó temor entre los indocumentados que viven en el Estado. José Luis Tapias es un inmigrante indocumentado que diariamente trabaja recogiendo ocra en uno de los campos de Homestead en el sur de la Florida. Antes de iniciar su jornada, lleva a sus hijos al colegio y como siguiendo un ritual, se despide, dice, porque no sabe si será la última vez que los vea. Cuando los dejo en la escuela, les doy un abrazo y un beso, hijo, los quiero ya. Pero siempre está eso en el... ya está en el sistema de uno que estás preocupado por lo que pasa. Así como Tapias, están muchos inmigrantes indocumentados en la Florida. Aseguran que temen salir de sus casas, manejar, caminar y dar la cara. Como el caso de esta mujer que vende flores en Homestead y que no quiso revelar su identidad por miedo a que la reconozcan las autoridades. Aquí todo tiene que ser, tú sabes, con sus papeles y sus cosas para poder trabajar. Hay algunos trabajitos que se pueden... que pueden conseguir, como los trabajos en los nursery, en algunos nursery, en algunos lugares que pueden trabajar sin tener documentos. Pero ya ni esos trabajos quieren hacer, aseguran los dueños de las granjas y sembrados. Los letreros de Se Contrata, hay trabajos, se necesitan empleados, están por todas partes, especialmente en Homestead, región agrícola por excelencia. Están necesitando mucha gente, pero la gente se fue cuando empezó todo, que iba a estar más duro y que iban a dejar de dar trabajo. El problema es que tienes tus hijos y si te agarran, te llevan, tus hijos quedan hermanos de tú no sabes, entonces muchos prefirieron irse con la familia. Esta situación se intensificó en los últimos días cuando se conoció la noticia de la aprobación de la ley SB-168, denominada Aplicación Federal de Inmigración, que obliga a las entidades estatales y locales, incluidas las agencias de policía, a cooperar con los funcionarios del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.